El Acuerdo de París pone especial énfasis en incrementar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, y entender que, en un futuro no muy lejano, los fenómenos climáticos que afectan a las poblaciones más vulnerables tendrán múltiples efectos, entre ellos el desplazamiento masivo de personas aumentando la población urbana. Es urgente que la industria de la construcción esté preparada para adaptarse y cambiar, aumentando la resiliencia. Ya no basta con buscar la neutralidad en carbono y la resiliencia por separado. El llamado de quienes integran la cadena de valor del sector es reducir las emisiones, mejorando las condiciones de vida de las comunidades y brindando soluciones que aceleren las transformaciones de los modelos de empresas, con el objetivo de brindar herramientas diseñadas específicamente para trabajar con las poblaciones más vulnerables. La Cumbre Internacional es una iniciativa de nuestra corporación, junto con el apoyo de los sectores públicos y privados, así como de otras organizaciones, y tiene como objetivo generar una discusión constructiva sobre el impacto positivo de los edificios, infraestructura y las ciudades resilientes y sostenibles, para anticipar y absorber los efectos del cambio climático mientras se crean entornos de economías justas que fortalecen la capacidad de las personas y las comunidades para gestionar y recuperarse. Los invitamos a participar del International Summit, Construcción Sustentable y Resiliente al Cambio Climático, este 28 de octubre desde las 8.30 horas. ¡Súmate!